Esto es el famoso río León o puente del gustico de la vieja, así le dicen, el puente del gustico de la vieja Vamos a ver qué queda de él Bueno, queda algo Queda algo No voy a acercarnos más Ok Inteligentemente aquí Represaron para que se hiciera un chalco Oh sí Y poder quizá tomar agua de ahí con una bomba Este es un afluente del Iguamo Para los que no lo sabían Vamos a ver el otro lado Aquí también hay agua Poquita pero hay Ok 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 Ok